Continuamos con la composición, en este caso voy a guardar, voy a volver a cocina 04 y quiero lanzar ahora una capa de ambient occlusion por tanto voy a apagar esta luz, lo que voy a hacer ahora es activar ambient occlusion y bueno esta capa se va a renderizar relativamente rápida vamos a verla, ahí la tenemos, yo de hecho incluso igual tal vez hasta quitaría elementos, por tanto distancia menor, distancia 0.7 por ejemplo voy a quitar rebotes de luz, aproximadamente así y así esto se calculará lo más rápido posible, al reiniciar la escena he perdido el uso de la GPU activamos GPU para que como vemos se calcule lo más deprisa posible y ahora en render final, no lo sé, igual con 100 me es suficiente porque es ambient occlusion al final, no es algo tan complejo como otros renders que hemos hecho bien, renderizamos, bueno estos son 100, igual me puedo gastar algo más, así que voy a poner 1000, le doy otra vez a render estamos renderizando con GPU y por tanto como vemos en la pantalla entre que ambient occlusion es barato de calcular y que pues bueno tampoco requerimos mucha calidad para esta capa, pues en pocos segundos lo tendremos calculado correctamente y podremos pasar, podremos empezar a usarlo dentro de nuestro proyecto vamos a ver, esperamos un momento a que vamos a ver que esté finalizado vamos a ver por donde va el cálculo parece que sin querer, parece que sin querer he pulsado la tecla de escape, va pues un poco menos de calidad vamos a probar 200 vale, algo rápido para que se calcule y podamos verlo en la siguiente parte del render muy bien, tenemos este render vamos a guardarlo como save as image y esto sería ambient occlusion guardo una versión incremental y volvemos a la escena de la composición vamos a cocina compuesto y por tanto ahora ya tenemos por aquí nuestro compuesto fijémonos como se va complicando pero bueno, es inevitable y lo que voy a hacer ahora es añadir un nodo de entrada que es una imagen aquí la tenemos la imagen va a ser capa luces ambient occlusion y lo que hago con esta capa evidentemente es crear un nodo de color mix y en este nodo de color mix introduzco vamos a verlo por aquí bueno, primero quiero verlo quiero ver las capas que tengo porque hay una capa específica llamada ambient occlusion así que bueno, esa capa está bastante bien efectivamente pues voy a poner la capa de ambient occlusion aquí dentro y ahora lo que voy a hacer es bueno, jugar o bien con añadir bueno, añadir está bien o bien con pantalla pero en definitiva como podemos ver pues esto es lo que teníamos hasta ahora esto es lo que tengo con ambient occlusion lo que hago al final es trabajar un poco la iluminación montada por capas luego no olvidemos que antes del viewer final siempre puedo poner un nodo corrector de color un color corrector lo pongo aquí y este nodo corrector de color es el que me puede servir para mejorar un poco el contraste cuidado no tanto para trabajar un poco con la gama para trabajar un poco con la ganancia y en definitiva para acabar de tratar la imagen sobre todo en este caso pienso que lo que tiene valor es que estamos trabajando con OpenXR y con OpenXR por tanto podemos hacer tantas correcciones como queramos podemos hacer tantas operaciones como queramos que en definitiva siempre tenemos toda la información de color disponible en la pantalla para realizar prácticamente cualquier tipo de operación eso sí también hay que tenerlo en cuenta que vamos a verlo si nos vamos a escritorio nos vamos a curso nos vamos a cocina pues al final cada EXR aquí lo tenemos pues acaba ocupando 17 megas y eso que está en resolución baja y eso que le he dicho que el EXR tiene que estar comprimido en zip o sea que si no estuviera comprimido encima ocuparía bastante más en definitiva quien algo quiere algo le cuesta y por tanto si queremos trabajar con imágenes de mucha profundidad de color pues debemos tener en cuenta que serán imágenes que finalmente acabarán pesando dentro del propio programa volúr